Nuestra decisión resistió la prueba del tiempo, los cuestionamientos y las circunstancias. Hoy, todas las encuestas, pero sobre todo la realidad, nos están dando la razón. Teníamos razón, tenemos razón. Hicimos lo correcto al no unirnos a ninguna alianza, al no violar la ley adelantando los procesos electorales, al no caer en la ilusión del fenómeno que no lo fue, al no ceder a las presiones de poderes fácticos y bien pensantes que en su desesperación por el presente olvidaron los problemas del país, se han gestado en el pasado. Son inexistentes las soluciones mágicas para enfrentar la problemática del país. Se tiene que actuar con sensatez, con inteligencia, con estrategia, con un profundo amor por México.